La Asociación La Capilla de la Torre de Poreño presenta una nueva exposición en las escuelas en piezas de ganchillo y de punto de cruz. Esta muestra se podrá visitar hasta el 1 de diciembre de 2010, todos los sábados y domingos, de 5 a 7 de la tarde. Estamos con Loli Riva, que es la presidenta de la asociación, que nos va a enseñar esta muestra. ¿Cuántas piezas hay, Loli? Bueno, en lo que son cuadros, tanto de punto de cruz como de ganchillo, según se puede ver, hay como unos 60 cuadros. Y lo que es luego, en tema de labores, a ganchillo, punto de cruz, mantelerías, tapetes, hay hasta conchas de ganchillo. A ver, puede haber unas 125 o por ahí 130. ¿Cuántas mujeres participan? Aquí ahora mismo, de todas las labores que tenemos, participaron como 45 mujeres. Que son todas de... Son todas aquí del pueblo, de aquí de Poreño. Bueno, del Poreño de la parroquia de Celada, que tiene varios barrios, Poreño, Sincla, Alcenorio, todo lo que es... ¿Y la gente colabora? Sí, sí, la gente, a ver, fue a hablar con ellos como esta semana y a la semana siguiente ya teníamos aquí para colocar cantidad de cosas. Y en cosa de 15 días prácticamente se puso. Gracias. 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 Vemos que se está colocando todavía parte de la exposición, que se están aumentando piezas, en lo cual colaboran Alejo Baños y Félix Martín, que son miembros de la Junta Directiva a la capilla de la Torre de Poré. Y también nos acompaña Isabel Lanzón, que es la secretaria de la asociación. Isabel, las piezas que sean un poco más antiguas o más singulares que nos puedas enseñar. Hombre, la más antigua que tenemos es este cuadro, del año 1900, de una señora que ya hace muchos años que murió, pero que, bueno, lo dejó, lo tenía una nieta y nos lo cedió. Este y este otro, que lo hizo la misma persona. Luego allá arriba también hay otro... ¿Cuál? Aquí. Que también tiene muchos años. Las piezas que se pueden ver... ¿Qué son? Manteles... ¿Qué es lo que se puede ver? Juegos de cama, el motel que tenemos allí, que es un juego de cama. Colchas de cama, colchas de la cama, tapetes de mesas, camillas y mesas, colchas de cuna. Y luego los cuadros, relojes... Lo hemos hecho todo. Hay piezas también de lino, ¿no? Sí, de esta sabana de lino que nos la cedió también una vecina del pueblo, que fue hilada y tejida en el pueblo. También era de su abuela muy antigua. Ya tenéis los primeros... Bueno, recordamos que se puede visitarlos gratuitamente los sábados y domingos hasta el 1 de diciembre. Y ya hay... Creo que llegaron los primeros visitantes, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, que estaréis contentas de que... Todos los fines de semana hay mucha gente. La verdad es que entre lo que se colocó la gente del pueblo, entrarnos el material. Y ahora en las visitas, no solo del pueblo, sino de fuera, todos los fines de semana hay muchas visitas, la verdad. Y... La muestra enográfica, Loli, que fue... Que es un poco lo más... Lo que tenéis permanentemente, ¿qué tal la respuesta de la gente? Pues muy bien. Está viniendo mucha gente de Villaviciosa, de los alrededores. Y bueno, está resultando bastante gratificante dentro de lo que cabe. ¿Ya iniciaste contactos con los primeros colegios para que...? Sí, ya mandamos seculares a los colegios para hacer visitas escolares. Y bueno, ya tenemos dos colegios que ya tienen programadas dos excursiones en mayo a ver la muestra etnográfica. Bueno, pues eso es un éxito importante de... De este trabajo que hacéis, importante. Sí, porque, bueno, porque nos da ánimo para... Para seguir adelante. Sí, ya que se hace... El trabajo luego, por lo menos, que se ha visto por la gente, ¿no? Y por los niños que... Sí, que son cosas que a ellos... Son menos conocedores de... De nuestra cultura y nuestras cosas, ¿no? Bueno, pues nada, que... Gracias por atendernos. A vosotros. Felicidades por la iniciativa. Gracias. Y... Bueno, que tengáis éxito y... Y suerte con muchos visitantes. A ver, si puede ser así. A ver... A ver...